El fuego es uno de los elementos Que fluye en todo ser vivo Y en los Pokémon de tipo fuego no es una excepción ¿Estás listo para probar Uno de los poderes primigenios del mundo Pokémon? Venga, vamos allá Y la Liga Pokémon de los Pokégenios Continúa con un nuevo aspirante En este caso Blaze Raptor o Raptor Blaze Contra el alto mando Lobo Que lanza al primer Pokémon Victim Y retirándolo tranquilamente Sacándole de mote a Yatsufusa Que es ese Arcanine Shiny E intimidando el ataque físico De este potentísimo Pokémon del aspirante Fuerza Kina no le afecta Porque flota con un Globo Helio Y ahora retira al alto mando Lobo A su Pokémon de tipo fuego Y vuelve a sacarle A Victini Muy arriesgado Sabe que un ataque en tiempo tierra no iba a caer Pero puede caerle cualquier otro movimiento Una avalancha por ejemplo Y cambia también Raptor A su Mil-Tank Que me alegra muchísimo verlo Victini aprovecha el turno perfectamente Para meterle el truco Y cambiarle los objetos Buen movimiento Ya que le pasó la Llamasfera Y Victini se quedó El casco dentado Aprovecha perfectamente también Mil-Tank Del aspirante Para colarle las trampas rocas Y se auto quema O se quema automáticamente Mejor dicho Por culpa de la Llamasfera Y le mete Mofa Victini Para que no pueda hacer un tóxico Sabe que Mil-Tank Normalmente se usa de support O de anoyer O un Pokémon más stall Y le acaba de donar perfectamente Ahora Lobo Vuelve a cambiar a su Victini Que por ahora lo está manejando Muy pero que muy bien Saca a Torquall Para intentar quitarse la roca recién recibida Le hacen algo de daño Y aparte planta la sequía Haciendo que los ataques de tipo fuego Sean mucho más potentes Retira Raptor Blaze A su Mil-Tank Recordemos que estamos viendo Este combatazo de la liga Desde la perspectiva del aspirante Sacando a su Hydreigon Y utiliza Cometa Draco Torquall Intentará aguantar el pedazo de golpetazo De Hydreigon Lo aguanta Perfectamente Le baja el ataque especial Y le da tiempo Por lo menos A Torquall De meter el giro rápido Rápido Spin y quitarse Esas trampas rocas Mínimamente eso sí A Hydreigon Retira a Raptor Blaze A su Pokémon Tipo siniestro dragón Sacando A Darmanitan E intentando aprovecharse De ese fuego Plantado por Lobo Que vuelve a cambiar también El mismo turno A ese Torquall Sacando a Victini Veremos que va a hacer Lobo No se fía De posible ataque De ese Darmanitan Lo conoce muy bien Y le vuelve a lanzar Delante A ese Arcanine Para bajarle algo El ataque tan bestial Que tiene Darmanitan Flota con un Globo Helio Ese Arcanine Pero utilizó Avalancha Ataque tipo roca Y Arcanine Aún así Lo consigue aguantar A duras penas Más de la mitad De vida Encima le explota El Globo Helio Está teniendole mucho daño Por ahora Poco a poco El aspirante Y Lobo Seguramente Pasará ya al modo ataque Saca su Torquall Para seguramente salvar Ese Arcanine Para más adelante Y repite La avalancha Darmanitan Y el Alto Mando Lobo Pierde A su primer Pokémon Pero por ahora Muy bien jugado Por parte de ambos Creo yo Que nos espera Un grandioso combate En la Liga Pokémon De los Pokégenios De hoy Vuelve a salir Victini Por ahora el Pokémon Favorito mío De este combate Por parte de Lobo El aspirante Lo retira Saca A Tafufini Un mote muy cariñoso También para el Alto Mando Lobo Plantando el Nebulogenesis Cualquier cambio de estado No se ve afectado Así que el Onda turno De Victini No afecta No es posible Estando dicho campo Ese Victini Muy supor Y muy molesto Muy tedioso Por ahora Increíble La Predic También de Lobo Sacando su Volcañón Absorbiendo el agua De Tafufini Y encima En el mismo turno Le devuelve Un golpe Muy bestial Movimiento Z Por parte de Volcañón Y atentos Porque utilizo Megatón Floral Si lo que normalmente utiliza Bulu de Z Un ataque tipo Planta Potentísimo A esos PS De Tafufini Pero es un Pokémon Muy bulky Water Lo recibe 27 puntos De vida Y aún así Ese Tafufini Aguante Con el Furia Natural Reduce justo a la mitad Los PS De Trismegistus Que es el mote De Volcañón De Lobo Y recupera Algo por lo menos DPS Gracias al objeto Restor Secreta Puffini Un poco más Vivo en el combate Le queda poca vida Pero aún puede aguantar Lo retira El aspirante Blaze Raptor Sacando a Celestila Mucho cuidado Porque bien visto El Tierra Viva Yo pensaba Que haría un chorro De evapora Ahora Lobo Retira su Volcañón O Volcañón Como queráis Pronunciarlo Sacando a Arcanine Y Celestila La verdad Poco creo yo Que va a poder hacer Contra un Monotype De tipo Fuego Y Arcanine Intimida al ataque físico De este Pokémon Que por ahora Ataca por la parte especial Muy bien visto También Lobo Esa energía Igual la de Celestila Reduce la defensa especial De su Arcanine Se va en la niebla Así que cualquier Cambio de estado Ya puede ser Posible Lobo vuelve a cambiar A su Arcanine Y va a sacar A Thanatos Charizard Quizá pensándose Que iba a cambiar Ese Celestila Pero Celestila Se queda y vuelve A atacar En este caso Con Tajo Aéreo Charizard aguanta Más o menos Bien mitad DPS Y ahora el que activa La Mega Piedra Para dar a conocer Y dar paso A su Pokémon Mega Es Lobo Mega Charizard X Contra Celestila Del aspirante A campeón Nitro Carga No invite Ineo Quiere aumentarse Un poco más La velocidad Mientras que golpea Bastante eficaz A Celestila Así que como si hubiese tirado Un Daza Dragón Sin aumentarse El ataque físico Celestila se quedó A intentar aguantar El golpe fuego Se arriesgó muchísimo Pero le consiguió colar Las Drenadoras A Thanatos Así que cada turno Perderá más y más vidas En Mega Charizard X Mientras que Celestila Puede marcar su protección Que es lo que piensa Lobo Que va a hacer Para volverse a curar Y desgastar Al Pokémon Y ya aprovecha el turno Lobo para sacar a Victini Pero Celestila Del aspirante Blaze Raptor Atacó otra vez Con Tajo Aéreo Desgastando un poco más A Victini Pero dice que ya vale Celestila Así que Bomba Ignea Y Celestila Es carbonizado A la Pokéball Debilitado Y tiene que sacarle Un nuevo Pokémon Y va a salir Por ahora creo yo La pesadilla de Lobo Este Musdale ¿De acuerdo? Veremos que se inventa Lobo Para intentar parar Este Pokémon Tipo Tierra Saca Otra vez A Arcanine Muy tocado Pero por lo menos Vuelve a desgastar algo El ataque físico Con intimidación Baja un poco La potencia De este Musdale Que ataca con fuerza Equina Ya no está el Globo Helio Y Arcanine Cae también Debilitado Dios Que pedazo de combate Como empieza el aspirante Intenta luchar por el título De campeón Contra su primer reto A superar Que eligió ser El alto mando Lobo Sale Volcanion Retira El aspirante A ese Musdale Sale Tapu Fini A plantar el campo A intentar recibir Ese golpe de Volcanion Nebulo Genesis nuevamente Ese campo Que evita cualquier cambio De estado Y ahora si Chorro de vapor Me encanta La animación De este movimiento Puede caer Cinco puntos De vida Recupera vida Con ese Restos Aunque Volcanion Es más rápido Y encima Más si es Un Pokémon Más lento Bueno Tapu Fini Es bastante lento Normalmente Así que Tierra viva De Volcanion Es suficiente Para rematar A este Pokémon Salta un crítico Que ya era irrelevante Porque no importaba Caería igualmente Por la poca vida Que le quedaba Y ahora el aspirante Lanza a Hydreigon Intimidando Más no puede hacer Menudo combate Se ha marcado Sale el Darmanitan De Lobo Para intentar reventar Ese Hyreigon De un fuerza bruta Solo tres Pokémon Le quedan al Lobo Mientras que el aspirante Intenta controlar A los Pokémon Que ya le quedan Que superar Otra vez Musdale Fuerza bruta De Darmanitan Le va a quitar Mucha vida Pero lo va a aguantar Mirad como aguanta Este Pokémon Aparte se reduce El ataque Y la defensa De Darmanitan Mientras que la firmeza Le aumenta La defensa A este Pokémon Tipo tierra Para aguantar El siguiente golpe Se va la niebla Que lo había plantado Tapu Fini Y ahora un golpe Tranquilamente Y como quiera Por parte de Musdale Ya no está Arcanem Para intimidarle Lobo Salva a su Darmanitan Y sacrifica A este Volcanion Recibiendo el Fuerza Equina Más de la mitad De vida Que ya estaba Debilitado Así que Musdale Tumba A otro Pokémon Más De este Alto mando Especialista En Pokémon De tipo fuego Solo le quedan Dos Pokémon Pero menudos Dos Pokémon Le quedan Meika Charizard X Y Darmanitan Se la juega Con el enfado Este Charizard X A Musdale 24 puntos De vida Se sube más aún La defensa física Pero le sirve Suficiente Para reventar A ese Charizard X Que no puede hacer más Por este Alto mando Y solo le queda La última bala De fuego Que gastar Al lobo Y es Darmanitan Entero DPS Musdale Que era quien Lo aguantaba Muy bien Va a caer Igualmente En el pedazo Enviteignio Que le va a endiñar Darmanitan Así que Musdale Vuelve a tu Pokéball Bastante defendido Al aspirante Y pierde Y pierde Algo DPS Por el daño De recoil Del Enviteignio Sale Miltank Quemada Pero posiblemente Puede aguantar Los golpes De Darmanitan Que no puede cambiar De movimiento Por ser Scarf Así que Enviteignio Y como comprobaréis Miltank Lo aguanta Pierde nuevamente Algo de PS Por culpa Del recoil Del enviteignio Y Miltank Es suficientemente Posible Colarle El tóxico Así que Darmanitan Entre el tóxico Y el recoil Al final Puede caer Debilitado A no ser Que el lobo Barra a los Pokémon Que ya le quedan Bien pocos A este aspirante Miltank Se necesita bien De las quemaduras Enviteignio Otra vez Leñazo Como salte Un crítico No vamos a reír Muchísimo Pero Miltank Lo aguanta Con 76 puntos DPS Se sigue Desgastando Algo más Y lo utiliza Tumba rocas Para seguir Desgastando Nada de batidos Le baja la velocidad Para que encima Su Darmanitan Se asegure Que sea más rápido Que el Darmanitan De lobo Igualmente Aguantaría El enviteignio Creo yo Pierden PS Los dos Uno por el veneno Otro por la quemadura Pero lobo dice Que por lo menos Miltank También se lo va a llevar Darmanitan Así que Gol pedazo De este grandioso Pokémon De tipo fuego De mis favoritos Por no decir El único que más me gusta De tipo fuego Junto con Incineroar El recoil Y el veneno Hacen muchísima Media ya En el último Pokémon De lobo Sale Darmanitan Contra Darmanitan Pero el lobo Alza la mano Dice que ya basta Y le concede la victoria Así que chicos Esto ha sido el combatazo De la liga Pokémon De los Pokégenios A mi parecer Bastante ofensivo Salvo un par de entrenadoras De ese Celestial Y aún así También atacaba Todo el rato Con Energibol Atajo aéreo Me ha parecido un combate Muy chulo Muy bien manejado Y creo yo que el lobo Cada vez va jugando mejor aún Con su monetaria de tipo fuego Sobre todo con ese Victini Increíble Como ha sudado a Victini Un Victini muy chulo A mi parecer Con Mofa Con ese truco Fascinando a Miltank No sé Me ha gustado bastante Y me quedo Sobre todo con ese Pokémon También el aspirante Ha superado Al primer reto En esta liga De los Pokégenios Que eligió empezar Por el alto mando Lobo Y se ha llevado La victoria Y bien costosa Que le ha hecho Sudar Creo yo Muy y mucho Lobo A este presidente Raptor Blaze Como ya sabéis chicos Con vuestros likes Y comentarios Me dais un montón Y Raptor Espero que continúes En esta buena racha De combates Y de victoria Porque si no No llegarás hasta a mi Y estoy deseando Combatir contra un buen entrenador Y creo que tú lo eres Así que chicos Chao Y底 thing you Por debajo Y Y C Y Y Y Y Y Y Y Des ¿ ¿ Gracias.